hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un truquito como ven estas plaquitas que tienen esos dibujitos a la mitad y si queremos hacer una decoración en continuidad vamos a ver cómo lo vamos a hacer primero bueno vamos a mostrar cómo como uno lo haría así verdad normalmente yo pongo la imagen digamos que esta es una de las uñas que vamos a hacer la continuidad y ponemos un lado de la mariposa muy bien todo perfecto todo maravilloso pero el problema es cuando queremos poner el otro lado de la mariposa porque entonces la mariposa está de un solo lado ya van a ver bien aquí entonces nos quedamos pensando nos quedamos dudando y ahora qué hago si la pongo al revés voy a ponerlo al revés vamos a ver qué pasa ah no pues está al revés y tras de eso se me queda un pedazo pegado no si es que para mal vamos bueno bueno es un error total entonces vamos a ver dos truquitos solo que uno de ellos a mí no me funciona es que hay que hacerlo muy rápido y yo soy muy lenta entonces ven aquí tomarlo con un estampador y pasarlo al otro no nunca me sale nunca entonces ya yo dije no lo hago más no voy a desistir y lo voy a hacer de otra manera lo voy a hacer así vamos a tomar el estampador vamos a tomar la imagen normal con toda la paciencia del mundo y toda la tranquilidad vamos a quitar los excesos ya no tenemos que correr entonces vamos a limpiar todos todos los excesos y vamos a poner una capita de brillo a esa imagen así que vamos a hacer un décal esa es prácticamente mi solución porque como ven la solución de pasar lo de estampador a mí no me funciona soy muy lenta y se me seca el esmalte entonces definitivamente no aquí tenemos ya el décal lo hemos dejado secar ahora lo vamos a levantar con las pinzas y le vamos a dar la vuelta y entonces de esta manera nos va a quedar el otro lado de la mariposa idéntico aquí se me está pegando no si hoy no es mi día hoy todo me está saliendo mal qué barbaridad bueno vamos no importa ya lo logré solucionar y ahora sí entonces ahora lo voy a pegar aquí a la parcita la parcita para que ustedes ven que queda exactamente perfecto ahora sí que les parece jaja truquito verdad bueno espero que les haya servido mucho si les sirve de la otra manera háganmelo saber porque yo ya no definitivamente no puedo pero de esta manera es perfecto así que muchas gracias y suerte chao